Música Tiene la calidez que hay en su gente Que una danza se hace fuerte Que la guitarra me agoste Tiene también mi cuerpo a sus parientes Tiene mujeres tejas de palio Tiene literatura inteligente Tiene un toque diferente Tiene idioma para mí ¡Cantamos! Soy paraguayo Soy de la tierra del más violentador Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano de mi bandera del llanto fin Soy paraguayo Soy liberal Soy feminista en todo el mundo Soy de la tribu O a la libre amarginador Soy con orgullo empacador de mi país Soy de la capital de la galopa Soy social paraguaya y de raíz Soy de misión que la abre boca en boca Soy del trono en plena sol Soy de agosto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene marco de mi país Tiene marco de mi país Tiene asesora Tiene cantos Tiene gloria Tiene poque juvenil ¡Cantamos! ¡Cantamos! Soy paraguayo Soy de la tierra del castigo Soy de la tierra del castigo Soy de las canciones de un manejo enamorado Soy artesano de mi bandera del campo fin Soy paraguayo Soy liberal Soy liberalista Soy de la tribu Cuál y gran marginador Soy con orgullo empacador de mi país